Y... ¡Buenos días chicos! Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Black Ops 3 en el DLC de Descends Y vamos a por el tercer mapa. ¡Vamos! Vale chicos, ya estamos aquí en otro nuevo mapa. Estamos aquí en Kriogen Enlace Nos he acabado de tocar otra vez pues el modo de juego enlace Así que bueno, vamos a ver qué tal va a ser la partida Tengo el cable del cargador del mando Me está haciendo unas cuchillas en las piernas que no sé Ni me dan normales A ver, este ya ha palmao ¡HOLO! Este por lo menos creo que podría haber muerto Vale, bien, ya tenemos un punto... ¡Dos puntos ya! ¡Dos puntos ya! ¡Madre mía! ¿Aquí se puede hacer parkour? Vale, menos tonterías Axel y más jugar Me acaban de salvar de una Que el tío le voy a dar un beso en la frente ¿Lujo? Se ha caído el satélite Vale, perdón si estaba callado Vale, perfecto compañero Hostia, que respawn Vale, perfecto Otra aliado aquí en el dominio satélite Vamos a hacer todo lo posible para que enlazca ¡Enlaza! ¡Ah, mierda! Vale, lo han enlazado por lo menos Lo importante ahora mismo creo que es Proteger a los compañeros un poquito Porque yo dudo mucho que vaya a conseguir a enlazar Hay que recuperar el satélite Vale, tú muerto para empezar Vale, el enemigo con el enlace O sea, con la pelota Está yendo hacia su propio spawn Pues enlazo yo Cuando antes decía que no podía Mierda, voy sin balas Voy sin balas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Vamos, triple A tomar por culo ¡Y quadfit! ¡Vamos! ¡Tenemos una puta quadfit! ¡Qué bueno este mapa tío! Me gusta, eh La verdad que ahora mismo de momento Ningún mapa me está Me está disgustando Tengo que decir las cosas como son De momento ningún mapa me está disgustando Y eso mola Eso es un gran punto a favor para el juego Para el DLC Y todo Hostia, este es difícil de matar Ah, han enlazado A ver, que se asome Que no, que no se va a asomar Existencia me da igual Vale, ahora proteger el compañero A fondo A full me cago en la puta No, han muerto Madre mía, tú Madre mía Que todavía damos 10 bajas Desde la quadfit Y hay que intentar enlazar un poquito más ¡Muy! Aquí me han robado la baja Lo confirmamos Aquí me han robado la baja ¡Olé! Vamos a ver Que ahora mismo me está matando mucho, eh A ver, a ver, a ver Nos tranquilizamos, Axel Nos tranquilizamos Tranquilízate Es un juego Y no has muerto en la vida real, ¿ok? Así que Le baja las téticas Y vamos para allá Pero qué pasa que no palma la peña aquí Pero qué pasa que no palma la peña aquí Bueno, a ver, relajarse no sé Porque no entran las balas Aunque por más que los dispares no mueren, ¿sabes? ¡Mira eso! De verdad Por más que les dispares No mueren Vale, nunca he ido por aquí Muerto Vale, voy a pasar por aquí Ok, perfecto A ver, un poquito de concentración Doble Me guardo el VV para la siguiente ronda Mierda, me matan Justo después Me faltaba un sanguinario, eh Vale, en cuanto empezamos la siguiente ronda Vale, vale Esta primera ronda ha sido de prueba 17-11, no vamos mal Pero bueno Ha sido bastante jodida Y bastante difícil, la verdad Vamos a la siguiente ronda Ok, vamos a poner esto por aquí Un VV Bueno, creo que los compañeros ya no han puesto A ver si llega ya, eh A ver si llega ya El paquete de ayuda Que, tío, en estos nuevos mapas Tardando un huevo, eh Vienen por aquí Vienen por los lados Que caiga ya ¡Noooo! ¡Noooo! Mi paquete de ayuda Es mi paquete de ayuda Chaval Y nadie me lo va a robar Siempre me roban los paquetes de ayuda Por eso he gritado, chicos De verdad Por eso he gritado Siempre me tengo una manía De que me roben los paquetes de ayuda Que es Una manía Una mala suerte más que otra cosa De que siempre me roban los paquetes de ayuda Ya sé dónde voy a poner la torreta, chicos Ya sé dónde voy a poner la puta torreta Y se van a hundir Se van a joder Todo lo que quieras Venga, matame Me da igual, matame Era un guardián No una torreta ¡Me cago en la puta! ¡Noooo! ¡Qué mala suerte estoy teniendo, chicos! ¡Estoy teniendo un montón de mala suerte! ¡Estoy teniendo un montón de mala suerte, chicos! ¿Lo matamos? Venga, nos vamos a concentrar Han puesto un bicho de este Existencia me da igual ¡No me mates! ¡No! ¡Mierda! Vale, el compañero lo matará por detrás Vale, perfecto Vale, vale Venga, venga, venga Que sé que me he gritado bastante Pero, hostia Creo que valieron un poquito la pena Porque, tío No me gusta nada Que me roben los paquetes de ayuda Ni nada por el estilo ¡No se le ve! ¡No se le ve! ¡No se le ve! ¡Qué nervioso me está poniendo este hombre! ¡Eh! ¡Eh! Solo uno, ¿eh? ¡Oh, lol! ¡No se como me he salvado! ¡Pero me he salvado! ¡No se como me he salvado! ¡Pero me he salvado! ¡Pero que bien! Vamos a intentar proteger al compañero Antes de que lo maten o algo ¡Pero que bien! ¡No se como me he salvado! 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 Nosotros, perfecto Bueno, toca defender Perfecto compañero, increíble Y me mata, y me mata, ¿en serio me mata? No sé como me mata, eh, no sé como me mata Voy a ver si puedo enlazar ¿Qué pasa? Mierda Por todo, tío A ver si, bueno, no estoy comentando nada Porque me estoy concentrando demasiado Y yo sé ir más de coña, ¿sabes? Es que Me quedo sin balas Oh, pues mira, pues pelota para mí Pues pelota para mí Pues pelota para mí Ah, era imposible Era imposible Era imposible Bueno, porque a alguien que sea bueno sí es posible para él Pero para mí no Porque soy más malo que yo que sé A ver tú Oh, no Que baja más robada Ahora, ¿dónde van a reaparecer? Les hemos pillado todo el respawn, tío O mejor así vamos a ganar Seguro la partida Vamos a joderle un poquito Ya me he dicho Me cago en la puta Quítate, gordo A ver si están por el medio Imagino Vale, por lo menos hemos ganado la partida Ha sido muy difícil La verdad, ¿eh? Para mí De verdad, para mí ha sido muy difícil 23-20 Me voy a dar resultado, como digo Pero bueno Siempre quiero traeros la primera partida que tengo de cada mapa Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el último mapa ¡Vamos!